Hola, ¿qué tal? Yo soy Cornelio Reina III. Quiero contarles acerca de esta experiencia que viví. Muchas gracias a mi buen amigo Josué por la oportunidad de formar parte de esta producción de Warner Chapel, en donde se le hace este homenaje a mi abuelo Cornelio Reina. Muy contento de participar en este proyecto, en este disco, y sobre todo encantado de que el primer sencillo que van a sacar precisamente es este tema de Me Cae de la Nube, en donde es un feat de Centaurus con su amigo Cornelio Reina III. Así que muchas gracias a toda la gente que participó en este proyecto, la verdad de corazón, de parte de su amigo Cornelio Reina III, nieto de la leyenda de la música del regional mexicano Cornelio Reina, hijo de Cornelio Reina Jr., les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Ahí les encargo este tema Me Cae de la Nube, Banda Centaurus, con su amigo Cornelio Reina III. No, la neta, nos sentimos muy afortunados de estar en este tributo a Cornelio Reina con esta canción, porque creo que es la más emblemática de Cornelio, es la más famosa. Fue un reto, ¿no? Sí, pues sí, también creo que estuvo, o sea, como al final medio terminamos reharmonizando toda, pero se conservó la línea melódica de la voz. Logramos una versión que desmarcar un poco el rollo tradicional vernáculo hacia algo más alternativo, ¿no? Creo que eso, pues es parte de este proyecto que me parece fantástico, de parte de Warner que haya esta iniciativa, ¿no? Entonces, pues estuvo chido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Demian Galvez, estuve colaborando en la producción. Con Carmen hicimos el tema de Si Tú Supieras, y con La Bruja de Texcoco hicimos Carta Invisible. Fue una gran experiencia enriquecedora en muchos sentidos, quedé muy contento, muy satisfecho con el resultado, y bueno, espero que sea un trabajo que tenga trascendencia en muchos sentidos, puesto que estamos varios productores involucrados, así como artistas muy interesantes participando en este proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy La Bruja de Texcoco, y estoy muy contenta y emocionada porque quiero compartirles que hice una hermosa colaboración con mi gran amigo Demian en una canción muy linda de Cornelio Reina que se llama Carta Invisible. Hicimos un arreglo introduciendo el arpa y el violín como aquellas canciones rancheras viejitas, y se volvió con la magia de Demian otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, pues nada, espero puedan escucharlo, y pues cuéntenme qué les pareció. Les mando un beso. Mi nombre es Yamil Resk. Este disco es una idea que surge por medio de Warner Chapel de José Martínez. A mí me tocó producir tres canciones que fueron ¿Qué tal si te compro? Botella envenenada y Callejón sin salida. En cada una de las versiones buscamos que generara una identidad hacia un nicho diferente, ¿no? ¿Qué tal si te compro? Se convierte en una cumbia rebajada, digamos. Botella envenenada fue una pieza que la hicimos con los señores, que es el grupo de Bon y de Marcelo Lara, el grupo de blues que tienen. Bueno, Callejón sin salida, esa fue a cargo de Yo Camaleón. Ana Carla Escobar y Renato del Real, junto conmigo, hicimos esa versión. Obviamente se resalta la composición de Cornelio, porque pues esas grandes canciones son las que hacen que, las que permiten que uno pueda hacer estas versiones como tan fuera de su origen. Yo soy Ana Carla, soy vocalista de Yo Camaleón. Hoy les vengo a hablar del cover que hicimos de Cornelio Reina. Es una canción que se llama Callejón sin salida. Tomar una canción tan popular y meterla en una atmósfera completamente nuestra fue un reto, un desafío como banda de esos muy divertidos que nos toca hacer, en donde demostramos realmente quiénes somos a nivel de perfil musical. Cuando me platicó la idea Yamil, me encantó. La verdad es que yo estaba muy curiosa también del resultado final. Solo me queda agradecer la oportunidad de haberla hecho. Espero que la escuchen, que la comenten, que nos digan lo que piensan. Y les saludo y nos vemos una próxima vez. Soy Ana Carla de Yo Camaleón y hasta la próxima. Chao. Hola, nosotros somos Undervans. Estamos muy contentos de haber participado en el tributo al gran señor Cornelio Reina. Nosotros colaboramos con Tino el Pingüino, Betty Berbong, Pato Partida en el acordeón y Yamil Resc en la producción de la canción ¿Qué tal si te compro? Fue además muy interesante el proceso de ser parte de convertir esta canción, que es un clásico del norteño a la cumbia rebajada. Así que esperamos que les guste. Hola, yo soy Betty Berbong. Les mando un saludo y quiero invitarlos a que escuchen la canción que estamos promocionando del gran autor de Tamaulipas, Cornelio Reina. Y bueno, de este autor que fue parte de una agrupación también importante, Los Relámpagos del Norte, junto con Ramón Ayala. Y que nosotros hicimos nuestra versión bajo la producción de Yamil Resc. Y que esperemos que les guste mucho. Les mando un saludo. Por aquí Betty Berbong. Hola, ¿qué tal? Soy Pato Partida. Quiero mandarle un saludo a todos. También invitarlos a que escuchen la versión que grabamos de ¿Qué tal si te compro? Pues es un homenaje al grande de la música norteña, el señor Cornelio Reina. Hola, ¿qué tal? Soy Bon. Grabar la rola Botella Envenenada de Cornelio Reina fue una experiencia muy interesante. O sea, te fue por un lado hacer el nuevo tipo de producción de pandémica, digamos. Pero por otro lado enfrentarse a una rola padrísima, intensa, y darle como un toque blusero más nuestro, más de los señores. Cuando las rolas son muy buenas, aguantan el paso de estilos y de crossovers, pues ha sido una experiencia muy interesante y pues ojalá les guste. Hola, nosotros somos Mexutura, yo soy el Dr. Supreme. Y yo soy Denise Gutiérrez. Entre Supreme y yo decidimos hacer el disgusto porque es una canción con la que conectamos para empezar. Quisimos traer esta canción legendaria como a nuestro mundo, ¿no? Al universo Mexutura. Es un gustazo poder reinterpretar la obra de un compositor tan importante, ¿no? Para precisamente la música mexicana. ¿Qué tal, amigos? Soy Julián Villarreal. Muy agradecido y muy contento de haber participado en este gran proyecto de Coronelos Reina. Tuve el honor de participar produciendo un tema cuantas veces, El Columpio. Produciendo el tema para Big Javi. Es un tema de los más tocados, obviamente, de Don Cornelio. Y que tuve el honor de haber trabajado y producido este tema. Espero les guste. Gracias, me tocó la suerte de que me tuvieran a un tributo a uno de los grandes, Coronelos Reina. Me tocó un tema que es un clásico. Es cuantas veces. Mucha gente dice el Columpio. Así que, raza, van a ver un pedacito ahí de Coronelos Reina. Y un pedacito de Big Javi en este gran tema. El participar en un álbum homenaje a Coronelio Reina con versiones totalmente propositivas y alternativas y contemporáneas de muchas de sus emblemáticas canciones, pues resulta todo un reto y además, pues una gran alegría. El tema que me tocó producir se llama Como Lumbre Prendida. Me tocaba además trabajar nuevamente con una artista muy especial, Rosalía León. Se me ocurrió y lo platicamos con ella y estuvo muy de acuerdo en tener una voz invitada, una voz con la que pudiera ser un dueto, ¿no? Y me refiero a Javier Batis. Rosalía desarrolló un arreglo muy hermoso en el que ambas guitarras lucen mucho. Coronelio Reina sigue siendo el rey de nuestra música mexicana. Esperemos que lo disfruten. Hola, pues yo soy Rosalía León y estoy muy contenta y agradecida de esta invitación que me hace Warner Chapel Music, la editora de Coronelio Reina. Y hacen este homenaje a Coronelio con diferentes artistas y me permiten a mí escoger. Entonces, Como Lumbre Prendida, que es una canción que creo que he podido llevar al concepto de guitarras que yo hago, que es acústico-eléctrico, ahí esta es la ocasión en donde ha quedado una versión muy, muy fuerte, muy potente, muy sentida, pero moderna. Javier Batis, para agradecer la invitación a formar parte de este proyecto, haciéndole un homenaje al gran Coronelio Reina, un compositor mexicano que difícilmente se le pone a alguien a la paz. Pero este proyecto, esta música, estos arreglos que hace la señorita Rosalía, qué bárbaro, qué maravilla. Estoy muy encantado de estar en este proyecto y quiero dar las gracias, gracias, muchas gracias, demasiadas, muchas gracias, gracias, gracias. Si tú supieras lo que sufro por tus besos... Bueno, para mí fue realmente una sorpresa muy emocionante. Primero que nada porque, bueno, Cornelio Reina es un tótem de la música mexicana, un gran representante de lo que somos como mexicanos, nuestra cultura. Decidí irme por Si tú supieras, que pues es una canción mucho más cercana para mí. Y bueno, espero que les guste mucho esta versión y que se sientan también reflejados en esta canción. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Nosotros somos de Cerros. Muy bien contentos por haber grabado este track del disco Tributo y esperan los borrachos no son machos. El hacer este track implicó, pues, una rara responsabilidad también porque nos estamos produciendo nosotros mismos. Fue algo divertido, ¿no? También sentimos un grado de responsabilidad porque, pues, Don Cornelio, pues, es alguien muy importante, ¿no? En la música. Ojalá les guste mucho toda esta producción y que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.